Es un gusto saludarlos en esta nueva semana. Quisiera agradecerles a todos por su asistencia al Family Fair. Tuvimos 2.800 personas que vinieron a disfrutar de todas las actividades que preparamos con muchísimo esmero. Fue muy emocionante tener nuestros primeros Juegos Nacionales Red Call, por lo cual quiero agradecer y felicitar a cada uno de los miembros del equipo de educación física y a su líder, José Vicente Deves. Realmente fue espectacular todo lo que hicieron, adicional a las muestras gastronómicas y todas las actividades que se hicieron desde la administración del colegio. Adicionalmente, quería informarles que estoy en esta semana en Cali, en nuestra reunión de los colegios de la Universidad de Cambridge, que desarrollamos este programa. Y es realmente muy importante estar acá, ya que estamos reunidos con miembros directamente de la universidad, estamos reunidos con universidades de diferentes partes del mundo y de Colombia, mirando cuáles son las formas de reconocimiento y de desarrollo que tiene el programa para nuestros estudiantes. Somos 32 instituciones en este momento en el país, las cuales todos en conjunto desarrollamos este programa, que es de altísima calidad y es considerado como el más exigente y más reconocido internacionalmente para nuestros estudiantes. Por último, quería recordarles que en estos días empiezan los exámenes finales. Sé que es un momento de muchísima expectativa, pero pues definitivamente sé que el producto de todo el esfuerzo que han hecho en este bimestre les dará unos excelentes resultados. Recuerden que los exámenes son el resultado de un trabajo que se ha hecho durante todo el periodo y que seguramente les irá muy muy bien si han trabajado juiciosos. Espero que disfruten el resto de la semana y muchas gracias de nuevo por todo su apoyo. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!